Bienvenidos a este, el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Posponen juicios de Añez si Lima habla de vía internacional. El ministro de Justicia dijo que si no se autoriza el juicio contra Añez en el legislativo, se abrirán caminos en la justicia internacional o constitucional. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Estaremos muy pendiente, muy al tanto de todos sus comentarios. Vamos en viaje con esta información. La sesión de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, en la que se debía abordar el tratamiento de los juicios de responsabilidades contra Añez, quedó suspendida sin fecha. Mientras que en el gobierno se analiza recurrir a la vía internacional en caso de no lograr los dos tercios en el legislativo para autorizar el juzgamiento de Añez. Nuestra presidenta de la Comisión Mixta, Patricia Arce, nos ha pedido que se suspenda la sesión del día de mañana. No tenemos ninguna información, es la instrucción de la presidenta. No sabemos todavía cuándo se va a llevar la sesión de la Comisión Mixta. La presidenta tendría que responder a este tema. La instrucción que hemos recibido es que suspende la sesión, informó ayer el diputado Andrés Flores del Más. La información fue confirmada por el diputado de la misma bancada, Dani Rojas, quien dijo, no hay fecha todavía prevista. ¿Han suspendido la sesión? El día de mañana no habrá sesión de la Comisión Mixta, desconocemos las razones. Primero, había un comunicado que teníamos que tratar mañana. Las proposiciones acustatorias contra Añez en la sesión de la Comisión Mixta, pero ahora será hasta nuevo aviso. Estamos esperando y vamos a asistir como corresponde. No tenemos fecha todavía para el tratamiento. La Comisión Mixta de Justicia Plural está integrada en su mayoría por legisladores del oficialismo. La senadora Patricia Arce del Más es quien ocupa la presidencia. Los demás miembros del Partido Azul que integran la comisión son el senador Miguel Ángel Rejas y los diputados Andrés Flores, José Luis Flores, Colquillo, Froilán Mamani, Dani, Daniel Rojas, Gustavo Vega, Guildo Ginojosa y Estefanía Morales. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Comenzar esta conversación consultándole cómo ha recibido el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes que ha venido y ha presentado todo este reporte sobre los derechos humanos en el país entre septiembre y diciembre de 2019 en función de un pedido que hizo el gobierno de la expresidenta Aña en su momento. A ver, en general el informe me parece un poco incompleto porque el problema es que lo saca de contexto. O sea, no está el contexto, digamos, de los hechos. Entonces, cuando uno lo lee, pareciera que solamente hubieron los hechos de Sencata y se acaba. Pero es que eso no es todo. Entonces, lamentablemente, ahí tengo la sensación, por lo menos en lo personal, de que quitarle el contexto automáticamente como un poco se lo desnaturaliza el informe. No es malo en el fondo, pero es muy corto, digamos, o por lo menos yo cuando lo leí me quedé con la sensación de que le falta pues un poquito de explicar. Lo dice muy de pasada, habla del fraude, habla de la reelección, pero son unas cuatro líneas. Por ejemplo, la presidencia de Yanine es una hoja a ambos lados y nada más. Entonces, claro, cuando yo leo una hoja de Yanine, la presidencia de Yanine, y después todo viene, el desarrollo, el cuento, etcétera, entonces hay que leerlo con cuidado. Una persona que no hubiera vivido, por ejemplo, en Santa Cruz o que no esté en Bolivia o que no hubiera estado en Bolivia en aquellos momentos, lo puede leer y puede incluso distorsionarse la propia realidad. Entonces, claro, y uno lo lee que ha estado ahí mirando muy de cerca todo lo que ha sucedido. Entonces, para mí me quedó esa sensación de que está incompleto, digamos, que empieza a narrar algo que casi vino como que al final, pero hay todo un principio que no lo podemos olvidar, Oscar, que es más, hay que remontarse al 21 de febrero del 2016. Yo creo que es el referéndum, ¿verdad? Yo creo que ahí empieza todo esto. Entonces, si uno no mira acá atrás, de pronto puede tener una visión no precisamente la más objetiva de lo que ha sucedido acá. El informe en el fondo no es malo, pero me parece que es un poco completo de esa perspectiva. Es verdad que eso fue lo que se pactó con el gobierno y eso fue lo que, más allá del subjetivismo que supondría cuando entra el gobierno de Arce de poder una condición a esta comisión que antes de difundir el informe, previamente ellos tenían que mirarlo, más o menos como quien dice, primero tenemos que conocerlo nosotros y dependerá de lo que diga y cómo lo diga para que recién le demos lugar. Más allá de eso, insisto, el informe en general, el no ponerle ese contexto, el no haber puesto el acento en estos antecedentes, el referéndum, la reelección, la monstruosa sentencia 84-17, lamentablemente, insisto, me quedo con esa sensación de poco el informe. A pesar de la validez de las observaciones que usted realiza sobre el informe, creo que este sí ha tenido una virtud en cuanto, de las más de 400 páginas que tiene, dedica 30 a la crisis de la justicia boliviana. Y entonces se ha reposicionado ese debate que surge y tiene su retroceso sobre qué hacer con la justicia boliviana. Ya, pero no diría yo tanto como un debate, Oscar, porque, bueno, falta todavía involucrar a las universidades, los colegios abogados, para que haya un verdadero debate, digamos, debería bajar a la sociedad civil. De momento se ha quedado a nivel de gobierno y algunas opiniones de algunos partidos políticos de la oposición, pero todavía yo no veo el debate. Digo, falta el debate. El ministro ha prometido hacer una suerte de recorrida a nivel nacional. Y a ver, ¿qué es lo que propone? Bueno, propone varias cosas, pero digamos, al final propone la independencia del Poder Judicial, que yo creo que debería estar en primer lugar. Si no somos conscientes de ver que lo central, por lo menos de mi punto de vista, puedo estar también equivocado, es el tema de la institucionalidad del Poder Judicial. Está todo desinstitucionalizado y en ese caos, obviamente, que ha ganado el gobierno. Ahora, yo soy consciente de que al gobierno no le conviene un Poder Judicial independiente, fortalecido, imparcial, con un buen presupuesto, con tecnología, con capacitación, con carrera judicial. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que no le conviene al gobierno. Porque, claro, el gobierno lo ha utilizado, no solamente lo ha utilizado, ha usado y abusado del Poder Judicial hasta no dar más. Entonces, obviamente, que con un Poder Judicial mínimamente independiente, me imagino que no tendría la libertad con la que se ha movido hasta ahora para hacer lo que ha hecho el gobierno. Entonces, por eso es que soy escéptico y creo que toda esta reforma y todo este debate, que todavía desde mi punto de vista no hemos llegado a ser un verdadero debate, incluso yo le pedí al Ministro en un momento públicamente que debatamos, porque bueno, esto es un tema académico. ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde están las facultades de Derecho? Hay un montón de universidades, todo el mundo tiene facultades de Derecho, los colegios de abogados, hay un colegio nacional de abogados, bueno, la propia institución de representativa, la Federación de Profesionales, incluso la COP, no sé quién es más, los empresarios, a todos nos interesa la justicia, es un problema de todos. Entonces, yo creo que hay que hacer un gran debate, es una asignatura pendiente, pero tampoco creo que sea una justicia, una reforma en 30 días o 90 días, eso no es serio, digamos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.